Hola, soy Cristian Moreno. Un saludo a todos mis compañeros de la Maestría de Comunicación Digital e Interactiva en la Universidad Nacional del Rosario. Haciendo este video que tiene que ver con lo que es el análisis del sitio web de Crucero del Norte, junto con mis compañeros Cecilia y Patricio. Cecilia en Argentina y Patricio en Ecuador. Aquí lo que estamos viendo, a mí lo que me correspondió fue el análisis del diseño pedagógico y dentro de esas líneas, estamos analizando justamente a Crucero del Norte, tanto desde el web como en el aplicativo. Y eso nos da como una serie de relaciones bien diferentes a lo que tiene que ver con la materia del diseño. Crucero del Norte, pues primero que todo maneja un logo bastante extraño de lo que son globos y conformando lo que es Argentina, pero se pierde mucho de su línea fundamental del servicio de lo que es finalmente acceder al transporte privado interestatal. De esta manera, pues ya vemos como bastante, un poco confuso justamente la forma de presentar las temáticas tanto en su web y mucho más en su versión de aplicativo. En el web justamente encontramos más bien como una estructura, un poco, podríamos decir, de hace unos 10 años que se estaba dando en lo que tiene que ver con el web. En lo único que es asertivo es justamente lo que tiene que ver con el buscador. Sin embargo, toda la serie del menú hace una confusión porque si bien no logro tener rápido un acceso a mi cuestión de usuario en cómo, qué comprar, cuáles son los horarios, cuáles son los descuentos, me ponen un buscador a seguir como la misma línea de todos estos buscadores que finalmente vas a encontrar en sitios que han desarrollado más ese tipo de lógica y de cobro frente a establecer el precio, el servicio y demás. Por lo tanto, pues se pierde mucho el qué, la forma y el manejo que está brindando esta empresa por no llegar de una forma a una narrativa que vincule al usuario y se apropie de ella. También es importante resaltar que es una empresa que lleva mucho tiempo, que se ha constituido y pues no estamos diciendo que esté bien o mal, sino dentro de este análisis vemos que existe una confusión temática a si finalmente se dedican únicamente o a la venta de los pasajes o finalmente a ofertar una serie de productos turísticos que está más asociado con todo el conjunto de la empresa del que está relacionado, tanto lo que se llama los hoteles, los programas especiales, en fin, un sinnúmero de información que finalmente eso es lo que comienza a desbordarse tanto en el sitio web y poco práctico en la parte del aplicativo. Creo que Patricio y yo coincidimos de que el gusto del amarillo es un poco, esos fondos amarillos son un poco, cansan mucho a la vista, ¿sí? Y un poco en la relación, pues yo justamente bajé el aplicativo, vi que a diferencia del aplicativo del sitio web, tiene una desventaja, pues finalmente en el sitio web estamos en una proporción de pantalla más tipo 16.9, o sea, lo que llamamos como rectacular, que es nuestro formato, mientras que justamente el aplicativo tiene una dimensión de 9.16, en donde finalmente la parte para orientarnos y demás tiene que ver con el uso vertical de arriba hacia abajo y en ir encontrando los servicios. De esta manera lo que uno encuentra es, además de la posibilidad de comprar el pasaje, que es tal vez lo mejor y debería tener como más sentido, encontramos tipos de servicios, una serie de dónde están las boleterías, y pues si uno tiene un aplicativo para comprar justamente el pasaje, pues esa información de las boleterías o los lugares, pues solamente tendría sentido de ir a recogerlos o para finalmente tener mi, ¿qué? Mi tiquete, pero pues sabiendo que existen ya los tiquetes de forma virtual y que se pueden cargar de forma electrónica, pues estaría inútil esta información. Los tipos de servicios pues no se ofertan de cierta manera, los tipos de servicios nos dicen qué tipo de comunidades y qué tipos de modelos, pero finalmente no nos aterriza a por qué debo comprarlo, para qué debo comprarlo, o incluso no hay una guía ni en el web ni en el aplicativo de cómo yo puedo acceder a los servicios. Finalmente siempre desemboca en una reiteración de la información de contacto que finalmente me lleva a perder mucho tiempo y finalmente eficacia en cuanto al desarrollo tanto del web como en el aplicativo. Existe justamente la parte de noticias y novedades, pero estas noticias y novedades están desarticuladas narrativamente de toda la función de servicios, de promociones, pues cuál es la última promoción, cuánto tiempo falta. Entonces en esto vemos como toda una serie de desventajas, no solamente en el aplicativo como también en el sitio web, donde los menús finalmente se vuelven un exceso de información que finalmente no es tan útil ni práctico para el verdadero usuario. O no hay una manera en la interacción, como lo que a veces sucede con el chat, donde el chat nos lleva a otro logo, a un entorno visual bastante de hace 10 años, y que finalmente no es cómodo ni para quien use el aplicativo ni para quien use el web. Entonces dentro de esos detalles, a continuación vamos a ver el video de Patricio que nos va a comentar justamente dentro de ese análisis cómo está estructurado y por qué vamos a hacer las modificaciones necesarias para dar, como en este ejercicio, una idea de cómo podíamos justamente mejorar o poder ofrecer un servicio mucho mejor de lo que es Crucero del Norte, un servicio que sé que en Argentina y en el sur de Brasil es algo que lleva muchos años y cada vez se va a enfrentar a unos problemas no tanto económicos, sino más bien de oferta frente a otras disputas con otros mercados. No siendo más, soy Cristian Moreno, aquí es de Pasto, Colombia, fronteras muy cerquita de Ecuador y nos vemos en una próxima ocasión. Oficial Crucero del Norte, además podés enterarte de las promociones y novedades. Crucero del Norte, evolucionando para brindar a sus clientes el mejor servicio.